El titular de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, dio a conocer que van a promover inversiones por hasta 11 mil millones de dólares en nuestro país con el objetivo de crear nuevos gasoductos y plantas que hagan más eficiente el proceso en cuanto a la generación de electricidad. En el marco del Foro Económico Mundial, el directivo comentó que buscarán lanzar licitaciones por 15 mil millones de dólares dirigidas al sector privado nacional y también internacional. Interesante es algo que ha venido ocurriendo. Ahí están, por ejemplo, los Ramones y es que lo que dice ahí Enrique Ochoa es justamente cómo se ha ido cambiando de combustóleo, que era relativamente caro, que se compraba un precio fijo a petróleos mexicanos, ahora que el principal insumo es gas natural, que está muy barato, sobre todo por lo que se produce en Eagle Pass, allá en Texas, en donde realmente lo que hacen falta son gasoductos para traer ese gas barato a nuestro país, que además ha permitido eliminar estas alertas críticas. ¿Se acuerda? Hace unos años la Comisión Federal de Electricidad mencionaba alerta crítica y había cortes a la tarifa, más bien a la proveeduría de electricidad industrial y esto por supuesto significaba un grave riesgo para las compañías en nuestro país. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.